muy buenas a todos amigos como están en este vídeo voy a discutir bastantes cosas sobre mi mod de minecraft alterlands entre ellas va a estar cómo empezó mi mod qué pasó en el camino cómo va actualmente su desarrollo y finalmente qué va a pasar a futuro esto va relacionado a hightel así que si te interesa el videojuego seguramente este vídeo te va a interesar alterlands es el nombre de mi mod el cual lo comencé a trabajar hace más o menos unos dos años alterlands nació canónicamente en el 2019 en realidad pero fue en diciembre o sea que lo cuento como que empecé a trabajar directamente en 2020 este modo en realidad surgió como una secuela de mi primer mod que tuve que se llamaba de front este primer mod que tuve estaba basado en una especie de concepto de un videojuego que tenía ideas de sacar pronto yo este modo estaba inspirado en ese concepto pero a la larga me di cuenta de que era algo que no me interesaba mucho entonces decidí eliminarlo sacarlo de circulación y empezar un proyecto nuevo desde cero que sea completamente original y así es como nació alternas alterlands es un modo bastante viejo ya ya tiene dos años de vida y empezó como algo muy sencillo era una idea simple de mejorar un poco el juego vanilla e introduciendo también un poco de contenido nuevo lo primero que ofreció alterlands fue una dimensión que tenía solo cuatro biomas era bastante básica después de eso empecé a actualizar un poco el mod y llegó un punto en el que de un día para el otro al subir el mod a curseforge obtuve 10.000 descargas esto para mí fue un cambio total de pensamiento porque me estaba dando cuenta que lo que hacía ya no era una especie de prueba o era algo solamente para ver qué pasaba no el mod había cobrado importancia relevancia dentro de la comunidad y eso a mí me interesó mucho entonces ese día que vi las 10.000 descargas mi cabeza dio un giro diría me di cuenta de que alterlands puede ser mucho más que lo que era entonces me puse a trabajar mucho tiempo pasó hasta que me di cuenta de que mi mod ya no era una simple expansión y era más contenido completamente nuevo un mundo aparte diría yo trabajé mucho tiempo para hacer que alterlands sea un mod competente bien hecho bien diseñado y con mecánicas interesantes obviamente aunque esto solamente se puede apreciar en las actualizaciones más nuevas diría yo pero aún así desde el inicio ya empecé a trabajar lo mejor que pude aunque como se dice en el camino siempre se obtiene más experiencia o sea que a fin y al cabo necesitaba equivocarme para poder aprender actualmente alterlands está pasando por una fase de desarrollo importantísima esta actualización que estoy por lanzar ahora a 1.4 genesis update es probablemente la actualización más grande en la que haya trabajado de mi mod y va a ser yo creo la definitiva que va a diferenciar completamente alterlands de minecraft aunque las dos cosas estén en el mismo lugar añadiendo nuevos biomas muchas nuevas plantas cambiando biomas existentes dándole features exclusivos a biomas ya existentes modificando mecánicas rebalanceando accesorios y muchas más cosas todo este contenido lleva bastante tiempo para trabajarse pero al final realmente es rentable para mí porque este mod después de esta actualización ya va a estar listo para ser consumido por cualquier persona adicionalmente con esto también estoy trabajando en formas de informar a la gente sobre mi mod antes hacía esto con una especie de guía dentro del mod esto lo tuve que cambiar por cuestiones técnicas pero ahora estoy trabajando en una wiki para el mod esto es un paso enorme además de eso estoy haciendo traducciones yo mismo al español ya que el mod se encuentra totalmente en inglés pero eso está por cambiar ahora ya que en esta actualización todo el contenido del mod va a ser traducido esto lo puedo confirmar al 100% lamentablemente no son todo buenas noticias y es que esta actualización al ser tan grande y yo solo tener tres o cuatro personas trabajando conmigo de las que de esas solo yo soy desarrollador del mod esto significa que alterlands 1.4 va a tardar un tiempo en salir pero esto no es del todo malo porque nos lleva al siguiente punto high tail es un juego que se viene retrasando hace mucho tiempo eso no es sorpresa para nadie a este punto creo ni siquiera para mí que yo la verdad le había perdido el rastro al juego pero este último tiempo le estuve agarrando mucho más cariño al juego aunque aún no sé si va a salir pronto siento que está bastante más cerca que antes y eso me da bastante esperanza con empezar a subir contenido sobre este juego y como dije en el vídeo anterior hay un anuncio importante sobre alterlands y es que cuando high tail salga oficialmente en su versión 1.0 voy a empezar a trabajar como modder ahí y voy a recrear alterlands desde cero en high tail muchos podrían pensar que esto es un trabajo insanamente complicado de hacer porque alterlands es un mod enorme que tiene muchísimo contenido y mucho ese contenido además ni siquiera está completo o sea que de todo lo que hay sólo podría decir que un 50% del mod es lo que está listo el otro 50% ni siquiera está dentro algunos ejemplos serían un sistema eléctrico que planeaba incorporar la actualización 1.5 que va a traer muchísimas nuevas estructuras y dungeons y la 1.6 que va a ser una actualización de pesca que seguramente traiga cañas de pescar encantamientos y nuevos peces todo esto aún así ni siquiera compone el 25% de contenido extra que le falta al mod y es que este mod originalmente iba a tener mobs y bosses aunque esto todavía no lo pude lograr y por desgracia al punto en el que vamos y con lo avanzado que está yo creo el desarrollo de high tail no creo que eso vaya a suceder antes de que high tail salga y eso me lleva al siguiente punto que es que va a pasar con alterlands cuando high tail salga esta respuesta es bastante sencilla ya lo estuve pensando durante bastante tiempo porque era algo complicado de decidir pero al final me decidí porque alterlands en minecraft va a quedar descontinuado esto debido a que no puedo trabajar en ambos mods al mismo tiempo y también se suma un poco al hecho de que minecraft ya no es un juego que me divierta lo que va a pasar con alterlands en minecraft es que el mod va a dejar de recibir contenido nuevo pero voy a intentar seguir porteando el mod a versiones más nuevas para quienes no sepan portear un mod es ascenderlo de versión es decir por ejemplo mi mod está actualmente siendo desarrollado para el minecraft 1.18 para mancraft 1.19 alterlands va a recibir un port que va a incluir contenido relacionado al warden al deep dark a los nuevos pantanos etcétera sin embargo los ports que van a suceder después de que high tail salga no van a tener contenido nuevo pero lo que sí van a hacer es subir el mod de versión porque puede que haya gente que le interese jugar alterlands pero si este mod se queda en la 1.18 de acá dos años eso no se va a consumir entonces lo que voy a hacer es simplemente ascender la versión del mod sin añadir contenido extra pero esto tiene un twist que es que mcreator el software que yo uso para hacer mi mod tiene muchos problemas respecto a las nuevas versiones como por ejemplo que minecraft cambie el código de algún ítem por ejemplo y yo tenga que reconstruir los 350 ítems que hay en mi mod eso podría ser un run killer para alterlands es decir si eso llega a suceder yo no voy a destinar mi tiempo actualizar el mod solamente para una versión nueva o sea que hay que rezarle a mojang porque no hagan un cambio así y si eso no pasa alterlands puede seguir subiendo de versiones sin actual sin contenido pero high tail va a recibir mucho contenido nuevo del mod es decir muchas cosas que nunca puedo añadir a este modo como por ejemplo los mobs los bosses los dungeons generados de una forma más sencilla de lo que hago actualmente todo eso va a poder existir en high tail además de eso voy a adaptar mi mod al lore del juego porque como algunos conocerán de alterlands este tiene lore pero aún así es un poco dudoso este lore ya que minecraft como sabes no tiene un lore muy específico que digamos vos creas tu propia historia y esa es la idea principal del juego en alterlands pasa algo más o menos parecido me quise integrar esa idea a la cabeza cuando empecé a subir cosas sobre el lore pero nunca fue nada concreto sin embargo en high tail voy a desarrollar mucho más esta idea bueno amigos este es el final del camino para este vídeo espero que te haya gustado muchísimo y si fue así no te olvides de suscribirte al canal no te cuesta nada y si te interesa mi contenido te aseguro que va a ser worth it bueno amigos nos vemos muy pronto adiós no te cuesta